Siempre Quiereme siempre Tanto Como yo a ti Nunca Nunca me olvides Dime Dime que sí Cuando Beso tu boca Beso tu boca Nada Nada es mejor Nada es mejor Dame Dame tu vida Quiereme siempre Dame tu amor Oh, oh, oh A ver ese coro Oh, oh, oh Siempre Siempre Viereme siempre La, 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 la Canto La, 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 como yo a ti Nunca, nunca me olvides Dime, dime que sí Cuando, cuando, beso tu boca Beso tu boca Nada, nada, nada es mejor Dame, dame tu vida Quieres-me siempre Dame tu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.